El tiempo pasa hilo de largo y hay que no se entera que somos los mismos envueltos en novedad Me dices cambiar, sin embargo, tu entusiasmo sigue ahí, no me has preguntado si me da igual o no Oh no Oh no Amor te escribo, soy testigo, de lo que sé, pierde y voy, acostumbrarme aunque me cueste Dame al menos un tiempo y que respire, no es un arte fácil prometer, dame al menos el tiempo de despedirte Porque en un mundo que va a la velocidad del rayo alto adentro el vuelo más Si te agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va como la luz del pensamiento, el vento está en un quedarme en el intento Y aunque no lo quiera, que duda cabe ya que este mundo va Este mundo va Bueno, bueno Me primavero y me otoño, me estío y me invierno, me adapto con serenidad Dame al menos dos oportunidades Y tus ojos deberán crecer, dame al menos un par de posibilidades Porque en un mundo que va a la velocidad del rayo alto adentro el vuelo más Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va como la luz del pensamiento, el vento está en un quedarme en el intento Y aunque no lo quiera, que duda cabe ya que este mundo va a la velocidad del rayo alto adentro el vuelo más Si me agarro de tu mano, acompáñame hasta donde pueda llegar En este mundo que va como la luz del pensamiento, el vento está en un quedarme en el intento Y aunque no lo quiera, que duda cabe ya que este mundo va En este mundo va En este mundo va En este mundo va Es el lugar 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 La noche La noche de mi vida será perra para un loco Y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo Y hoy me pongo entre tu espada y mi pared No sé si hacer o más bien deshacer Hacerlo mal o hacerlo bien Hacer por hacer, solo pa' deshacer Lo que nunca se hace No sé si hacer o más bien deshacer Hacerlo mal o hacerlo bien Hacer por hacer, solo pa' deshacer Solo por deshacer Nunca hacer por hacer La noche que me gusta no me pide que sea bueno Y me mueve la manzana regalándome el veneno Esta noche que me pierde se resiste a ser mujer Y conquista mis camisas por el talco de su piel Y me pone entre su espada y mi pared No sé si hacer o más bien deshacer No sé si hacer o más bien deshacer Yo me pide que sea bueno deshacer Yo me pide que sea bueno deshacer